muy buenas gente yo soy mao xl gamer y aquí les traigo otro vídeo por el canal bueno si voy a jugar otra vez Pug y voy a ver qué tal como va todo esto como se llama ya subí dos vídeos uno de Pug y el otro de Call of Duty pues yo creo que estos van a ser los dos juegos que voy a ir subiendo ya de ahí me voy a desglosear a otros más para ver que sigo subiendo también les agradezco por el apoyo que algunos me están dando y principalmente háganme el favor de completar el vídeo con sus amigos para que pues me haga así un poquito más más famoso digamos bueno esta vez voy a jugar el modo este que es yo me confundí modo Blue Horn me imagino que así es Blue Horn y este modo en lo que consiste es que literalmente en la zona segura hay una zona aparte de la zona normal y pues literalmente es lo mismo nada más que el espacio es más reducido y pues los jugadores se encuentran más fácilmente pero bueno bueno ya volví ahí perdón por hacer un corte pero es que fui a silenciar unos mensajes que me habían mandado ahí bueno pues ya voy a comenzar aquí la partida a ver qué tal me va esta vez la vez anterior fue de puro modo modo francotiradores esta vez va a ser Play Lab que es Evo Grounds así como se desliza digamos más o menos y pues vamos a ver qué tal nos va en lo que carga voy a comprar ropa a ver me vengo aquí me ha pasado siempre que cuando voy a comprar digo cuando yo estoy comprando se pone la partida y pierdo el dinero literalmente me pasó lo mismo qué tontería bueno en este modo si están todas las armas y pues como les decía lo único que cambia es que literalmente nada más cómo se llama literalmente hay una zona segura digo una zona pues que mata en la zona segura ok se lo voy a hacer en ese way no me gusta ir siguiendo a nadie porque como se llama literalmente cuando juego Puck o algún verde royal me gusta ir solo por dos cosas en primera es probable que logre más bajas de lo común y la otra es que tal vez cómo se llama no me maten tan fácil porque obviamente tiene sentido que si me encuentran solo me van a ir a matar pero si ven una escuadra pues ya van todos juntos así que pues a mí es menos probable que me vean voy a caer en donde estaría bien me voy a arriesgar y voy a caer en Pochiniki ya sé que no caigo así en lugares como se dice en lugares donde caiga mucha gente pero vamos a ver qué tal nos va ahí a Pochiniki ok siempre me han preguntado por qué tarda tanto en caer bueno que pues es lógico que es mucha altura pero siento que se exageran un poquito ok bueno mínimo un compañero viene conmigo ¿será que venga gente? pensé que iba a venir gente o a lo mejor apenas se está cayendo tal vez a ver aquí voy a venir vendajes, nada, una escopeta échale ok esto pues no llevo muy bien equipo pero no es un equipo así que me gusta ok quiero encontrar aquí hay un Franco justamente iba a decirme quiero encontrar un Franco y me encuentro uno a ver vamos a la otra casa creo que no cayó nadie con nosotros según yo caí aquí porque dije ah no pues va a caer más gente acá pero no a ver aquí no hay nada bebida energética un analgésico voy a ir a cargas esto ya lo abrió no un vato un güey quien me ataca es por acá creo escuché a un güey ahí está literalmente me dio un lagazo ahí llevo para el SCAR creo que sí ese sí es bot o sea yo cayendo aquí pensando que va a caer así gente literalmente realmente como se dice es real y me llega puro bot es algo lamentable aquí creo que ya lo había chequeado al compañero ah no ok ah no puedo pasar listo pues estoy en la zona estoy con mis compañeros ahorita voy a seguir loteando aquí a ver qué tal a ver voy a venir a esta casa a ver qué me encuentro ok aquí no hay nada aquí creo que tampoco no sé aquí si hay ok aquí no hay nada aquí tampoco aquí sí un botiquín de primeras auxilios ok quedan todavía 51 personas y vamos en la primera tormenta creo aquí ya había venido ¿no? sí ah una mira esa sí esa sí está buena ¿qué es esto? esto no me lo había visto o sí oh pues está muy bien este 117 y 115 me voy a llevar esto ok voy a tirar algunas cosas ocupa 7.62 esto no esto no no hay milímetros tampoco esto tampoco tampoco le voy a poner esta aquí la de dos acá ok y me voy a llevar 7.62 es de pistola la verdad sí ah no también de acá entonces me voy a llevar esto eh un car uh aquí sí está difícil eh me voy a llevar este mejor por mucho me hubiera llevado el car para qué pero no pues aquí se escuadra así que normalmente son varios jugadores ok este no tengo balas ¿verdad? sí no creo que no me voy a llevar este eh se están peleando ay wey ay wey ay wey ay wey ok aquí hay uno ahí está lo sigo escuchando por aquí ahí está no tiene nada no tiene nada voy a buscar un lugar para curarme un poquito aquí estará bien este no tiene nada voy a lootear aquí a lo mejor hay algo ok ok si hay bebida energizante ok esto también me sirve granada por si acaso esto ok aquí no hay nada ah me caí ok me voy a cubrir aquí no sé si no sé si se está peleando con alguien ok ah sí es cierto ni me acordaba que este tenía dos modos la mira lateral y la principal mmm no hay un edificio ah no sí este me voy a subir aquí para agarrar un poquito de altura y ver si hay alguien por allá estamos en círculo zip aunque ya quiero avanzar porque no no me gusta estar así mucho donde 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 ya donde no hay nadie así pues a ver aquí no hay nadie mmm ok esto que ocupa 45 por allá no hay nadie a ver me voy a subir aquí arriba no no se puede ¿verdad? o sí no no se puede mmm ¿dónde me subo? oh hay otra para allá no 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 ah mira que chido lugar eh nunca me había dado cuenta de ese lugar me voy a quedar aquí porque literalmente estamos en la zona roja así que me tengo que quedar en una casa no me voy a meter aquí no hay nadie por ahí por acá me imagino que tampoco ya están cayendo las atribuciones ok ya salió la zona voy a esperar a que se pase esto y me voy porque la neta soy muy soy muy malo una vez me cayó una de esas una de esas bombas se me mató bueno que si tengo buena armadura no quitan tanto pero pero sí se quitan un buen listo ok vamos a ver que nos encontramos por allá están disparando creo que se encontraron con alguien allá porque está todo me sigue yendo la guiada hay gente por allá debe de haber alguien será que ya se lo hayan cargado no creo quién sabe dónde está sigo escuchando disparos nada más que no sueño hacia acá o no sé quién sabe voy a seguir ah le dispare ah ya lo vi ahí ese güey lo perdí si era uno nada más que no no tengo ni idea dónde está la zona roja va a estar muy mal que me caigan estas bombas por aquí se ve se ve el güey o no 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 lo veo no lo sé es que no le logré dar y literalmente ando que me sudan los dedos casi siempre no sé por qué ay güey cayó una ahí tengo miedo tengo miedo voy a seguir voy a seguir no importa ya ya si muero por estas cosas ya no importa se quito por fin voy a eliminar esto no 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 veo nadie me voy a esperar por aquí o no ah mira ahí viene un güey ahí viene un vato no me había dado cuenta que ese güey venía por aquí ok cargador rápido no que que recogí mochila no si listo pensé que ese güey me iba a atacar no sé si haya sido bot o haya sido persona normal pero debe ser me dispararon ¿verdad? no si no sé es que escuché un disparo nada más que no sé si son de mi equipo o es de por acá no tengo ni idea eh y otra vez la zona de esta me voy a quedar por aquí para ver qué tal ¿dónde está la oh está muy mal eh tengo que pasar esta zona sí o sí porque la neta sí está bien lejos hay más probabilidad que me caigan la bomba ah pero no lo sé me voy a ir por acá por las orillas ah miren güey ay güey tengo miedo ¿qué pasó ahorita luteando? esta me cae una uh ya tengo menos balas son ¿qué? 5.56 ¿no? sí 5.56 ah no tiene wow qué mal ah chale bueno mínimo ya se quitó la tormenta digo la zona es que como ya antes jugaba fortnite me me gustaba mucho digo siempre le decía sí tormenta aunque técnicamente sí es una tormenta pero quién sabe iba a pasar a lutear aquí pero no sé si me vaya a dar tiempo ya que voy caminando voy a ir dejando unas cosas esto no me va a servir esto tampoco esto tampoco esto tampoco y creo que ya quedan 17 se me hizo ver a alguien y allá hay soñar busto no hay soñar busto creo tengo ganas de quedarme en esta casita pero se ve ah mira allá va un güey o fue un compañero ah no sé no tengo idea no sé si fue un güey o fue un compañero si fue un güey si o si fue un güey ah mira pues si fue uno me lo imaginé porque nada más le vi el casco cuando pasó no le vi mucho ok quedan 15 me imagino que el equipo de tres somos nosotros no veo a nadie no sé si quedarme por aquí o me voy me voy a quedar por aquí áchale o me voy me voy si me voy a la vez nos disparan me disparan nada más era ese no me disparo mucho como para nada más hacer ese fue un coche eso verdad o fue un avión estoy escuchando algo pero no no tengo ni idea si fue no sé pero creo que ya pasó creo que nada más fue ese vato dime que tiene 5 no no tiene 5 no güey mira chale por qué me toca puro bot oh ya me acordé no me acordaba que en los partidos normales así como por ejemplo esta tienes que estar no me acuerdo si es un rango más grande mira ya va uno este también es bot creo no sé ah míramelo aquí fue ah sí comentaba creo que se tiene que estar en un lugar mayor para que para que casi todos los jugadores sean así reales pero bueno ahorita voy a ver cómo es todo eso hay un güey disparando no lo veo hay güey un coche no son ellos está no tengo ni idea dónde está ese güey o dónde o dónde están esos güeyes debe de venir por ahí porque ahí viene la tormenta me voy no mames qué pedo dónde vas güey ah no mames morí por culpa de ese güey ah no mames se pasó ahora sí como es ese güey bueno mínimo me revive me voy a volver a morir y todo por culpa de que este güey se quiso salir ah chale qué tontería literalmente no creo que el vato venga a buscar y es que a lo mejor no hubiera perdido tanta vida pero literalmente pues me aventé y perdí casi toda dime mínimo que se cargan y al otro no ya me morí el pedo chale no pues voy a ver qué tal este güey quién sabe dónde está ese güey pero bueno ah mira ganamos pero bueno estuvo más o menos esta partida la verdad siento que no estuvo así como muy activa pero bueno bueno gente pues cómo se llama esto sería todo por hoy no subo dos partidas porque pues dura casi media hora una partida y pues yo creo que no no a lo mejor no hubiera venido un video de una hora yo creo y aparte a mí va a pesar mucho bueno no olviden suscribirse darle like y pues compartir para que esta comunidad se haga más grande bueno me despido y adiós y voy a ver qué otro juego subo por ahí gracias por todo esto por su apoyo y todo eso bueno adiós